Oración de la mañana para tener éxito y prosperidad. Amado Padre, Dígnate bendecir hoy en esta mañana y a lo largo del día los lugares por donde habré de pasar, las personas con quienes habré de tratar, los trabajos y actividades que me corresponda desempeñar y toda decisión que en este día deba tomar. Que toda acción, todo pensamiento y todo acto que esté bajo mi responsabilidad reciba tu gracia, reciba tu favor y aprobación con el fin de que material y espiritualmente el éxito y el resultado al finalizar el día se ajuste a tu voluntad y a la necesidad de quienes con honestidad y justicia piden tu ayuda. Hoy cuando la noche ha desaparecido y la luz del sur descubre un hermoso y azul cielo para que nuestra mirada perciba su perfección y su armonía damos gracias a ti, oh glorioso y poderoso Padre te rogamos nos proveas el amor que nos mantiene y nos vuelve uno contigo te rogamos también nos mantengas el don de la vida para nosotros continuar con la obra para la cual nos enviaste a este mundo deja Señor que mediante el trabajo de este día te glorifiquemos y te reconozcamos como único y eterno creador Señor hoy cuando inicia por gracia tuya este nuevo día te ruego me concedas un corazón humilde generoso y agradecido permite además que el dolor y el sufrimiento de mis semejantes y de quienes comparten conmigo mis actividades sea también mi dolor y que el éxito y el triunfo que de corazón te encomiendo también lo reciban quienes por medio de esta oración están clamando a ti por necesidades similares Señor dígnate recibir en esta mañana esta oración como agradecimiento tus obras son grandes y las has pensado en favor nuestro hoy te ruego para que tu gracia acompañe cada una de mis actividades que son para mí un deber y una necesidad que cada una de mis tareas en este día tengan el sello bendito de tu mano para que el éxito y los resultados esperados sean positivos abundantes y favorables a mis objetivos antes de terminar esta oración recibe nuestro más grande y profundo sentimiento de gratitud por este día que acaba de iniciar y que es gratuidad por tu amor y bondad hacia quienes caminamos y peregrinamos con la esperanza puesta solo en ti no desprecies nuestra oración y súplica en momentos de necesidad en momentos de preocupación y cuando la soledad y la tristeza invaden nuestro corazón gracias Señor por lo bueno gracias Señor por lo que a nuestro juicio no es bueno pero que tú lo permites buscando nuestro bien nuestra felicidad y la grandeza de nuestro ser espiritual para cuando lleguemos a tu presencia Amén